Estaba escrito que nosotros creceríamos destinados a querernos Desde que con pocos años compartíamos los juegos Sin previo aviso, mano a mano descubrimos fantasías de perdernos Y ser cómplices de un sueño como dos amantes ciegos Y de repente, sin saber cómo aprendimos, que un instante se hace eterno Y lo más grande es pequeño Estaba escrito que nosotros perderíamos la costumbre de querernos Porque el paso de los años pudo más que nuestro fuego Y sin remedio separamos los caminos sin tener miedo al infierno Y a sentirse tus extraños que se ignoran sin saberlo Y de repente, sin saber cómo aprendimos, que un instante se hace eterno Y lo más grande Y lo más grande Es pequeño Y de repente, sin tener miedo al infierno 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 Y de repente, sin tener miedo al infierno